Julián Sanz logró en la última prueba de la Copa del Mundo disputada en Le Mans un segundo puesto que le ha servido para quedar tercero en la general. La de Francia ha sido una carrera con la que siempre ha soñado. Empezó a un ritmo muy alto, como ya sabíamos, porque los corredores por equipos imponen unos unos ritmos muy altos y los corredores que vamos en categoría solo, pues al final vamos con esa inercia en esos grupos rápidos y las diez primeras horas fueron realmente rápidas. Sabíamos que teníamos que aguantar un poco ese equilibrio entre el ritmo alto y no pasarnos de esas pulsaciones que teníamos establecidas y bueno, más o menos lo conseguimos. Conseguimos encontrar otros grupos un poquito más lentos antes de afrontar la noche y anduvimos entre el cuarto o quinto puesto antes de empezar la noche y bueno, pues sabíamos que la noche también era un punto, una parte clave de esta competición en la que nuestra baza o mi baza era parar lo menos posible, parar lo menos posible y tener un ritmo muy estable. Conseguimos durante la noche poder rodar con un grupo, no el más rápido, pero un grupo que mantenía un ritmo elevado y conseguimos una noche perfecta. Yo creo que fue la clave de esta clasificación en Le Mans fue la noche, ya que al amanecer ya nos encontrábamos en un segundo puesto muy importante, con pocas vueltas de ventaja con respecto al tercero y el cuarto, pero bueno, suficientes para saber que con esa regularidad podíamos terminar. Lo que hizo que al finalizar a las 24 horas, pues estaba ya ahí en esa segunda plaza, ¿no?